Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 20 de enero de 2022, realizó búsqueda, salvamento y rescate de tres personas a bordo de una panga nicaragüense de nombre C-Star 1, la cual quedó a la deriva desde el 17 de enero por problemas mecánicos en el motor a 16 millas náuticas al este de la barra de Laguna de Perlas. Siendo rescatados a 36 millas náuticas al suroeste de Puerto El Bluff, región autónoma de la Costa Caribe Sur, los tripulantes rescatados recibieron atención médica primaria por parte del personal médico del Distrito Naval Caribe, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.